Música Buenas tardes mis queridos educantes En esta oportunidad vamos a trabajar las funciones lineales y las funciones cuadráticas Comencemos por la función lineal Me piden que grafite la función 2x más 1 Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a realizar una tabla de valores desde menos 2 hasta 2 Desde menos 2, 1, 0, 1, 2 Que van a corresponder a los valores de x Y vamos a encontrar los valores que corresponden a f de x Que se grafican en el eje y Entonces ahora, ¿en qué consiste? Vamos a cambiar x por los valores que aquí tenemos establecidos Entonces por ejemplo, el primero es menos 2 Entonces vamos a hallar el b de menos 2 Entonces cambiamos aquí en esta ecuación x por 2 Usted me queda, perdón, por menos 2 Me quedaría 2 por menos 2 más 1 Después lo reemplazamos por menos 1 Usted me quedaría 2 por menos 1 más 1 Después lo reemplazo por 0 Después lo reemplazo por 1 Y después lo reemplazo por 2 Opero en cada parte Por ejemplo acá 2 por menos 2 me da menos 4 Más 1 me da menos 3 Acá 2 por menos 2 me da menos 2 Más 1 me da menos 1 Acá 2 por 0 me da 0 Más 1 me da 1 Acá 2 por 1 me da 2 Más 1, 3 Y acá 2 por 2, 4 Más 1 me da 5 Estos son los valores que corresponden entonces para y En el eje y 3 menos 1, 1, 3 y 5 Véanlo acá Menos 3, 1 Perdón, menos 3, menos 1 1, 3 y 5 Grafico todas estas pares de puntos Por ejemplo Para menos 2 le corresponde ¿Qué valor de y? De menos 3 Entonces miren Para x menos 2 Corresponde un valor de y de Menos 3 Que es esto El segundo Para x menos 1 Corresponde un valor de y de menos 1 Entonces miren Para x menos 1 Corresponde un valor de y de menos 1 Véanlo acá Sigamos El otro punto es 0,1 0 en x, 1 en y Véanlo acá El que sigue cuál es 1,3 Para x, 1 Para y, 3 Véanlo acá Y por último Para x, 2 Y, 5 Entonces en x, 2 Y vale 5 Uno todos los puntos Y me da la gráfica de la fusión Que en este caso es una línea Recta Me iré a entender mis queridos educando